Pues ayer uno se quería ir y no se fue. Fíjense, gracias al trabajo que realizan los elementos del C4, junto con policías municipales del sector 13 Águilas, les alertaron, alguien por las cámaras vio, que un joven se acercó a la orilla de un puente peatonal ubicado en el cruce de la avenida Pantitlán y la avenida Vicente Villada. Se arrimó a la orilla y se brincó el barandal, queriendo aventarse. Pues que alertan a los cuerpos y ahí van los policías. Sí, llegaron el grupo titanes. Interceptaron al joven que estaba sufriendo una crisis depresiva y nerviosa. Rápido, llegó alguien y entabló diálogo con él. Atendieron el caso. Lo convencieron, se regresó y se lo llevaron para su casa. Claro, se lo llevaron para su casa porque le preguntaron o investigaron si estaba bajo algún tratamiento psiquiátrico. Si tenía algún problema con la autoridad, no. ¿Saben por qué se quería suicidar a este muchachito? Porque lo dejó en la novia. Por la escuela. Nones. No. Reprobó. El motivo de su decisión se debía a que todo el tiempo sufre de discriminación laboral y lo tratan mal. Ya no quería ser una carga para su familia, ya que no ha podido encontrar otro empleo. Pues en el anterior lo molestaban. Lo tuvo que dejar y no encuentra uno nuevo. Así que había decidido quitarse la vida. Bueno, hay una fragilidad emocional terrible. No puedes dejarte caer ni quererte morir porque no encuentras empleo. ¿Cuánto se... ¿Quieres? ¿Mandé? Claro que quieres morir. No es solo el empleo. Es cómo percibió el ambiente agresivo y cómo lo trabajó, cómo lo resolvió. Nunca lo pudo resolver. A mí me encantaría, por ejemplo, verlo físicamente. ¿Qué no te gusta de ti? ¿En dónde centraba la agresión en cuanto a la discriminación que tú sentías? No, no, sí. Una persona con la fragilidad psicológica que percibe agresión pero no la puede manejar porque no es difícil que se dé. Y además, por decisión personal renuncia y no encuentra trabajo y viene la recriminación en la casa, todo mal y de malas. Y su fragilidad le impide asumir de entrada, aceptarse a él. ¿Es bajito? ¿Es gordito? ¿Es flaquito? ¿Es morenito? ¿Es güerito? ¿Es albino? ¿Cómo? A partir de que te aceptas, comienzas a interactuar de manera más sana y a fortalecerte y enfrentar los problemas y las barreras que el medio ambiente te pone, no los que tú te pones. Y aquí fue el que se puso todo. Cuando dices te aceptas es que estés conforme con lo que eres o que te des cuenta de lo que eres, porque son cosas distintas, ¿no? Ambas. Estás consciente de lo que eres y puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Y de cómo eres, de fuera hacia adentro. Soy alto, soy bajito y de dentro hacia afuera. Soy callado, soy arrojado, soy audaz, soy parlanchín, soy discreto. Y en la medida en que te vas aceptando, pues vas interactuando y te adaptas al medio. El medio nunca se va a adaptar a ti. El mundo no llega a ti, tú llegas al mundo. Y el ser humano cuenta con mecanismos adaptativos. Cómo desarrollarlos y cómo ponerlos en juego, pues va a depender mucho de tu historia previa y de cómo fuiste enfrentando y venciendo obstáculos. O aceptando que no los puedes vencer, pero adaptándote. Oye, ¿y la familia? Bien, gracias, todos están sanos. Un abandono total, porque no fortaleció desde pequeño, probablemente, esa autoestima. ¿Son también corresponsables de la situación de este joven? ¿O ya a cierta edad ya? No, no sé, yo diría que fue el inicio, pero la forma en que él lo resolvió y fue enfrentando día a día, ya dependió de él. No, no, no podemos culpar a la familia al 100.